Yo, de verdad, José Ramo, que me parto con tus apuntes, ¿eh? Es que te los curras mogollón. ¿Te gustan? Mira, te llevan dibujinos y todo. ¿Tienes buena letra? Bueno, alguna mejor que otra. Mira, esta ya la hicimos. A nosotros nos quedó un poco peor. Siembra de tirabeques en caja reciclada. ¿Tirabeques qué son? Los tirabeques son un tipo de arvejo, son de la familia de los arvejos. Lo que se come solo... Se come solo la vaina. Sí. Es una delicatesa, es una maravilla. Sé lo que es, pero no lo probé nunca. Ah, pues tienes que probarlo. ¿Los tienes tú? Sí, sí, sí. Sí, mira, los tengo aquí. Estos están ya creciendo. ¿Cuáles son? Son estos. Ah, son estos. Van a empezar a crecer. Ah, pero todavía no está la vaina, claro. Hay que luego se van entutorando por aquí. Hacen una mata preciosa y ya los vamos cosechando. Ah, pues a mí me gustaría que algún día me dieras estos para... Pero cocinaos ya, ¿eh? No, lo que vienes es que vamos a hacer ahí un semillero y... Tienes la... Y vamos a hacer una caja reciclada para que lo puedas hacer en casa y te arremes. Esto va a ser lo que hagamos, ¿no? Esto lo vamos a hacer, sí. Venga. Así ya no tienes disculpa. Me gusta esto de elegir a la carta, ¿eh? Vale. Lo que hacemos. Es que así no tienes disculpa. Te vas por llevar. Entonces, tirabeques en caja de plástico reciclada, ¿qué necesitamos? Necesitamos una caja de plástico de estas que hay por ahí, que tienes mogollón. Vale, fácil de conseguir. Vamos a utilizar un saco. Uy, ¿esto es nuevo? Esto es nuevo, sí. Así podemos aprovecharlas para que no nos caiga la tierra, para que ventile y para que haga de drenaje. Pues si echamos la tierra directamente en la caja, pues se nos va a caer. Vale, o sea que lo usamos de base. Sí. Vale. Voy a utilizar un regalito de Angelina. Ah, pues sí. Entonces, ¿qué? Tierra, ¿no? Tierra. Vale. Vamos echando tierra. Claro, ¿bastante tierra? Hay que llenar la caja, claro. Hay que llenar la caja. Vale. Oye, ¿y este carro? Bueno, ese carro en ese que usamos nosotros aquí para traer las cosas, para, bueno, cuando trabajas, para coger la cosecha. Me gusta. Hombre, claro, es muy guapo. Me gusta. Sí, sí. ¿Me dejas que eche? Sí. Ya, me estás mal acostumbrando. Trabaja, trabaja. A ver, pero tenemos que tener dos palas, hombre. Ya, pues bueno, habrá que mejorar. Una para cada uno. Bueno, ¿y qué vamos a plantar aquí? Aquí vamos a plantar los tirabeques. Sí, sí, pero quiero decir, ¿cómo son? Pues mira, tirabeques son, pues igual que los guisantes, son guisantes. ¿Qué pasa? Que yo lo que he hecho esto es que los he pregerminado. Es decir, a veces podemos hacer una pregerminación y así podemos saber que, por ejemplo, este no va a nacer. Porque está raro, bueno, ya ves, no está bien. Ay, pobre. Entonces lo eliminamos. Y vamos seleccionando. Este, por ejemplo, no germinó, no va a nacer. Entonces lo que hacemos es que lo eliminamos. Y con esto vamos a tener la ventaja de que ganamos unos días, pero encima ya sabemos que todos los que tenemos nos van a germinar. ¿Cómo hacemos la pregerminación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Pues sí, ¿no? Lo que hacemos es que cogemos los tirabeques o cualquier semilla que queramos pregerminar, la llenamos de agua, la dejamos aquí durante 12 horas más o menos, la vaciamos y luego yo ya la dejo pues así. Dejo la tapa abierta y la dejo en la oscuridad y entonces ella ya va pregerminando. Otra cosa es que quisiésemos hacer germinados, como vimos ya en otra ocasión, pero para esto simplemente que empiece a germinar. ¿Y que crece? ¿Mucho para arriba? Sí, claro, crece mucho para arriba. La tuya tendría que alcanzar, pues no sé, dos metros de altura. Entonces claro, hay que ponerle luego unos tutores. Bueno, ya tenemos la tierra. ¿Aplanamos? Aplanamos un poco. Siempre se aplana. Sí, al final. Nos queda en la fase. Ah, es verdad. Vale. Entonces ahora vamos a hacer un par de surcos aquí donde vamos a plantar. los tirabeques, eh. Ya sabes, la profundidad en este caso pues tiene que ser dos o tres veces el tamaño de la semilla, que no es muy grande. Vamos a hacer aquí un par de surcos. Y lo que vamos ahora hoy a echarle es, para que nazca mejor y que es siempre muy bueno también si lo tenemos, humus de lombriz. Claro, vale. Que lo tenemos aquí. Estos son caquitas de lombriz. Es que ya lo he hecho una vez en el naranjo. Sí, bueno, pues esta ya sabes que la podemos hacer nosotros con nuestro vermicompostador. Que tiene un tacto muy ligero. Muy suavito. ¿Solo por el surco? Sí, vamos a echarlo por el surco. Esto lo podemos utilizar con un mogollón de plantas. Oye, cualquier planta que si le echamos un poquito en la raíz siempre le ayuda pues a salir adelante, ¿no? A empezar a crecer mejor. Ya no solo como abono. Bueno. Y ahora, pues vamos a ir plantándolos. Vamos a ir poniéndolos. Vale. Vamos a ir poniéndolos. Vamos a hacer dos filas. Cada... Los que estén así que no están germinados los eliminamos. Vale. No hace falta, ¿eh? Se puede hacer sin estar pre-germinados. Pero bueno, con eso ya te... El rabito lo dejamos para arriba. El rabito para arriba, sí. Para arriba que sobresalga de la tierra. Rápido eres. Ya te acabas del surco. Venga, a ver. Bueno, luego vamos a tapar. Luego ya se va a situar. Ay, qué monos. Vale, que que sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Necesitamos espacio cada uno o...? Bueno, si los hacemos en la tierra tenemos que dejarlo en un espacio. Bueno, voy a meterlo aquí. Pero esta es una planta que la puedes plantar muy junta. Ah, sí. Porque luego ya va a hacer un ramao, va a crecer. Vale. Vale. Ya está. Bueno, y ahora vamos a tapar. O más tierra. O más tierra. Siempre tierra. Ay, perdona. Uy, nada. A esto le vamos a echar nuestro purín de ortiga. Bueno, cuando ya estén crecidas, sí. Cuando vayan estando crecidas, vamos a echarle purín de ortiga. Que tengo ganas de utilizarlo en algo nuestro ya. Cada dos semanas. El purín de ortiga, de todas maneras, en el caso de las leguminosas, como son esta planta que es leguminosa, no es muy necesario, no es tampoco lo mejor. ¿Por qué? Porque tiene mucho nitrógeno. Y las leguminosas lo que hacen es que fijan el nitrógeno. Tienen unos nódulos en las raíces donde hay una bacteria, que esa bacteria lo que hace es que transforma el nitrógeno, cae en la tierra, en amoníaco. Y la planta lo puede tomar. Es que tienes muchísima información de cada semilla y de cada planta. Bueno. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en aprender yo tantas cosas? Nada, hombre. Esto... Tengo que estudiarme la libreta. En un año está. Bueno, tienes que ir poco a poco, ¿sabes? ¿Te la puedo fotocopiar? Sí, hombre. ¿La vendes? ¿Se me da la cara? No, hombre. No la vendo. Te la doy gratis. A mí sí, pero con esto hacemos negocio. Bueno, vale. Oye, te encargas tú. Eres mi representante. Vale. Vale, ya la aplastamos. La parte de aplanar. Bueno, toma. Venga. ¿Vale? Muy planito ya. Ya está muy planito. Un poquito de agua. Siempre. Para que sepa que ya está en la tierra. Está planito. Está regado. Y a esperar. En este caso, no le vamos a poner entutorado. Porque esta, cuando crezcan, vamos a colgarla. De aquí en el invernadero. Vamos a colgarla del techo con unos cables. Y vamos a dejar... Que caiga para abajo. Que los tirajes caigan para abajo. Y haga pues una especie de... No sé, de... De catarata. Una pasada. Y también podría... Igual, igual. Perfecto. Así hacemos un huerto vertical para que vean las dos variantes. Una cosa. Me quedaron los rabitos por fuera. Ya están haciendo. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, quizás sea hasta mejor. Bueno. No sé. Ya me quería sumar un punto. Venga, vamos allá. Venga. Para la zona de semilleros. Ya tenemos poco espacio, eh. Ya. Bueno. Todavía tenemos ahí... Lo ponemos aquí. Para otros dos todavía tenemos. Pero no te preocupes. Que ampliamos. Y luego, si no, ya... Vamos haciendo sitio porque... Hay que ir siempre quitando unos para otros. Un poco te cuesta a ti, eh. Organizar. Sin problema. ¿Ya tienes pensado de las dos semanas? Bueno. Alguna idea tengo. Bueno. No me lo cuentes. No me lo cuentes porque si no me pongo a investigar y ya vengo con conocimientos... Y lo voy a saber más que yo. No puede ser. Previos. Oye, un placer como siempre. Bueno, pues nada. Muchas gracias y encantado. Lo pasamos bien. Lo pasamos genial. Lo pasamos genial.